Este es el Minuto Condeport. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, practican baloncesto en uno de los gimnasios del complejo José Simón Ascona. Bajo el liderato del comisionado Mario Moncada, Condeport tiene como objetivo ofrecer espacios deportivos de forma gratuita. Más de 50 alumnos de la Escuela 4 de Junio y del Centro Básico de Villa Olímpica recibieron clases de fútbol de manera gratuita en el Estadio Furia Solís. Niños y niñas de la Escuela Oscar Armando Flores recibieron clases de zumba por instructor especializado de Condeport con el objetivo de desarrollar sus habilidades motrices y mentales. Clases de tenis de mesa recibieron alumnos de la Escuela Osvaldo López Arellano, esto bajo las políticas públicas de desarrollo que impulsa Condeport y que busca beneficiar a la juventud de nuestro país. Esto fue el Minuto Condeport.